Hola, bienvenidos a una nueva plática. El día de hoy estamos con Juliano, quien nos va a presentar un álbum titulado Finalmente Rico, donde podemos ver una evolución musical, incluso por ahí algunos detalles que están interesantes que vamos a abordar en unos momentos. Pero antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte cómo te encuentras el día de hoy y cómo has sentido el recibimiento por parte de tu público referente a este estreno. Hola, mi hermanito. Primero que nada, bien. Adiós, mi rey. Estamos con salud. Y dándole, 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 mi hermano. Y nada, todo bien, mi rey. Súper contento con todo lo que está pasando, con lo del álbum, con mi carrera, mi vida personal también. Contento, mi rey. Contento, positivo. Oye, antes de comenzar a hablar acerca de este material, hay algo que me llama la atención y me imagino que te lo preguntan constantemente y es acerca de tu nombre artístico. ¿Me podrías contar un poco más acerca de él, cómo es que nace y por qué elegir este nombre? Mi nombre artístico es Juliano Sosa y mi nombre real es César Alessandro Pozo Martínez. Lo que pasa es que cuando yo nací, ¿verdad? Cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, me iban a llamar Matías, ese era mi primer nombre. Entonces, después cuando yo nací, mi papá fue al registro civil, ¿verdad? Donde registra a los niños nacidos y todo eso. Y yo quería muchos Matías, entonces, bueno, no le vamos a poner Matías y se va a llamar César. Entonces, como que de un minuto a otro me cambió el nombre y llegó a mi papá y siempre le miraba ahora a nuestro hijo se llama César y no Matías. Cuento, cuento, hermano, que después mi papá cuando yo tenía como este año que fue y de ahí no lo volvía a ver más hasta hace un año, dos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que fue él el que hizo su nombre y yo sé que para mí, punto número uno, ese nombre no me gusta y punto número dos, siento que un papá que nombra a su hijo, ¿me entiendes? Como darle un honor, es como darle, como yo voy a nombrar a mi hijo como yo quiero, ¿me entiendo? Entonces, esto que él no se merece, que se merece orgullo, honor de decir yo nombré a mi hijo de tal manera. Por eso yo me autonombré. Como que, como no tuve a papá, no me sigues con él, como mi propio papá, ¿no? Entonces, desde ahí nace Juliano. Ok, entonces, ahora sí ya partiendo hacia esta parte, después de hablar un poco acerca del porqué del nombre, háblame acerca de, pues, de lo que significa para ti este álbum, los temas que versa, por ahí, siendo géneros, pues, urbanos, podríamos pensar que hablas sobre algunos, ¿cómo llamarlo? Algunas cosas que se tienen como cliché dentro de este género. Sin embargo, pues, tengo entendido que tiene un gran significado para ti. Cuéntame un poco más acerca de los temas que abordas a través de cada una de las canciones que conforman este material llamado Finalmente Rico. Sí, mi hermano, este Finalmente Rico, hermano, nos ocupamos hartos de demostrar la versatilidad, en el propite, en la lírica, en todo, y tratar de hacer algo que a mí no me gustaba tanto hacer, pero, pero podía hacerlo, yo no, o sea, decir, yo puedo hacer lo que quiera, aunque no me guste 100% hacerlo, pero puedo hacerlo, y después de lo que pasó con cocinar y todo, entonces, como nos fuimos como poco obligados, a seguir haciendo reggaeton y música de todos los tipos, pero a la vez algo que, 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 que como, que, 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 que asfira, me entiende, a decir, yo, si hice esto, también puedo hacer esto otro, o este otro, esto otro, como a no limitarse, y, y nada, y eso fue lo que quisimos hacer en Finalmente Rico, como que no demostrar límites, por eso fue que metimos reggaeton, trap, tumbado, eh, de todo un poco, y gracias a Dios, la fórmula nos salió bien el álbum va súper bien y nada mi hermano, de ahí grabamos seguimos, de ahí para abajo estamos enviéndole caña ya estamos grabando nuevas cosas seguimos claro, y a propósito, pues esta versatilidad que mencionas, se puede notar tanto en las líricas de las canciones como en los sonidos, ya que como bien mencionas, haces uso de géneros como el trap el reggaetón y demás sonidos urbanos que en conjunto, pues van creando toda esta historia que se llama Finalmente Rico partiendo de esto el uso de esta diversificación de géneros, fue algo planeado, fue algo que surgió naturalmente por cuestiones de gustos propios, o de qué manera se fue desarrollando la musicalización de este álbum yo creo que se fue desarrollando a día, he ido viviendo porque yo no vivo en Chile vivo en Estados Unidos vivo en Nueva York soy voy a inmigrante desde hace como ya más o menos 7 años entonces aquí la música se puede mezclar aquí se escucha de todo aquí como en mi país en mi país ahora se escucha un género a lo más 3 o 4 y los demás géneros como que están como por debajito no están tanto como los otros entonces aquí la diversidad de géneros es tan grande que es música que uno dice ¿qué es esto? entiende está duro como quiera como que como sea es buena y hay ganas de decir a ver voy a tratar a ver si que sale y bam entonces eso mi hermano yo creo que ha sido como a través del desarrollo musical de aquí es muy variable mucha mucha variedad música entonces por eso hicimos de todo hermano y no me costó no fue difícil porque por ejemplo los tumbados hermano de California para allá puro tumbado puro corrido puro panda todo eso entonces me encantan también esos estilos de música de alguna manera crees que haber crecido dentro de esta cultura como bien mencionas en Estados Unidos para a la hora de hacer tu música crees que si haya habido una diferencia entre vivir en tu país natal y partir para vivir de otra nación si bien hermano muchísimo muchísimo siento que yo tengo un aire o algo que en mi país tal vez no lo tienen hermano que es como ese Swap ese como como flow americanizado hermano y me encanta hermano porque de aquí lo desarrollé de aquí lo saqué de aquí lo aprendí entonces algo natural no era algo que se pensó no era algo que se trató se obligó sino que sale sale natural y no nace no no he obligado a hacerlo no me es difícil hacerlo claro claro y bueno en este en este material en particular hemos notado pues ya tu consolidación como como un artista dentro de la industria creo que hemos notado ese avance musical y profesional a nivel de tanto de producción como en general de performance como como ha sentido esta evolución porque hemos visto pues un cambio drástico en lo que ha sido tu carrera artística si no mi hermano super como que en un minuto no 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 te dais cuenta te dais haciendo las cosas mucho mejor que antes hasta que no escuchais los temas de antes y y hermano la evolución ha sido muchísima es que yo empecé como todo hermano en un cuarto haciendo música ahí con las cajas de huevo con cosas baratas y eso y de un minuto a otro estoy grabando no sé en redes en Miami en estudio carísimo entonces es súper súper loco todo y a veces asimilarlo también pero sin darse cuenta va subiendo todos los días todos los días todos los días todos los días ni siquiera como postarlo como que ya salió vamos para este estudio este estudio tiene un micrófono de 10 mil dólares y la calidad no va a sonar ¿me entiendes? de 10 mil dólares entonces es loquísimo todo porque como te dices van grabando sus cuartos las caritas de huevo los micrófonos ahí el computador que se pegaba entonces hay mucha la diferencia pero es parte del desarrollo también claro y es que eso que mencionas es muy importante todo el proceso que se lleva para consolidar un artista y me imagino que no debió haber sido fácil sin embargo pues todo este tiempo que has llevado trabajando que has llevado bregando para abrirte un espacio dentro de la industria ha valido la pena y esto me gustaría hacer referencia a lo que mencionas que es que este álbum es muy importante para ti debido a que pues con todo este trabajo se ha cumplido una de las metas más importantes dentro de tu vida que es darle una mejor vida a tu madre y sobre todo pues en general a toda tu familia ¿cómo te sientes al respecto después de tanto tiempo de estar trabajando como bien mencionas tal vez viniendo de producciones nada comparadas como las que hoy haces en día no mi hermano súper bendecido mi hermano súper bendecido contento con todo o sea como te digo hay momentos que a otro uno se mira y dice wow esto me está pasando y todo esto es real y hermano cuando te publicáis y te sientes cierto hermano es legítimo todo entonces yo creo que la bendición es igual hermano yo estoy creyendo yo lo siento yo y todo entonces fui muy paciente esperé mucho tiempo pero sabía que iba a venir también lo traje mentalmente o sea era todos los días yo vieno me despegamos y me dijeron hermano lo voy a hacer hermano lo voy a hacer hermano lo voy a hacer y hermano sin trabajar la mentalidad de que lo iba a lograr lo iba a hacer y hasta que lo hice lo traje tanto fue tanto que lo traje que quería hacerlo que se dio solo hermano bendecido aparte que como que a veces uno se siente como que un poco hipócrita porque al final dice ah uno se siente bendecido y todo pero uno ha hecho cosas malas en la vida me entendieron entonces como uno a veces me cuenta la respuesta de decir si yo hice todas estas cosas malas ¿por qué Dios me premia de esta manera? pero al final ahí uno dice mira al final antes me tocó ser malo hacer cosas malas nunca fui malo de corazón siempre he sido una persona real nunca he rateado a nadie nunca le he faltado el respeto a quien no se lo merezca le he hecho un daño a quien no se lo merezca entonces como que de los malos éramos de los malos buenos entienden no era como que hacíamos cosas malas pero porque tocaban no era por un lujo no era por hacer maldad no era por nada sino que era por ser una felicidad entonces siento que Dios lo vio de esa manera y por eso me bendice y me premió igual porque él sabe que yo nunca hice algún daño o engañé a un amigo con su novia o me entiende o le robé o algo es el precio de una línea es el precio de los que se quedan y no se van y eso yo creo que es muy recordable valorable justo lo que mencionas creo que la lealtad sobre todo está dentro de los valores muy importantes dentro de una persona y como bien mencionas pues nunca realizaste cosas malintencionadas y bueno creo que esto ha llevado a que finalmente pues se haya materializado tu sueño y hay algo que me llama bastante la atención y es el título del material que se titula finalmente rico me gustaría que me hables más acerca de él cómo fue que se eligió un título muy conciso y que y que pues habla mucho de todo el trabajo cuéntame a qué te refieres con ello actualmente para ti qué significa la riqueza en este material sí hermano y ya más que rico en dinero más que rico en papel hermano rico en amor rico en gastar rico de buenos amigos en el momento el poder haber visto mi mamá después de tantos años hermano puede entender una situación de hacer esa mano de decir ¿me siento? ¿entiendes? porque rico uno puede ser rico en plata pero puede ser pobre en sentimiento puede ser pobre en amor puede ser pobre entonces si yo me dije estoy finalmente rico porque gracias a Dios y a la música dinero hay no somos ni dinarios ni nada pero por lo menos ya no debemos cuenta ya no pagamos 30 ya nada ya tenemos una casa un bar estamos todos juntos entonces yo creo que más rico como te digo en lo fundamental que en lo de dinero tampoco estamos pobres pero ¿entiendes? realmente rico claro finalmente pues eso pasa segundo término cuando tienes lo esencial que es el cariño de tu familia de tus amigos y disfrutar de tu trabajo claro y creo que eso es una de las cosas más importantes en la vida y pasando a otro tema me llama bastante la atención siempre hablar acerca de las representaciones gráficas de los materiales en este caso de la portada donde podemos verte a ti básicamente un retrato y con algunos detalles extras sin embargo me gustaría que me hablaras un poco más acerca de esta portada que es lo que representa podemos ver la que está blanco y negro con algunos detalles como humo como el título el texto y demás pero ¿qué es lo que representa? hermano hay un detalle muy grande en esa foto que no todo el mundo se ha dado cuenta que yo digo que el álbum se llama al final me dice rico y solamente salgo yo no entiendo todo el mundo quizás esperaba que saliera el chapao en prenda en todo eso pero ahí ahí es donde pues me entiendo salgo con una camisilla como que sigo siendo pobre pero pero finalmente rico en qué me entiendo porque en esa foto no me veo como la gente esperaría que me viera pero hay un detalle que es grande que sale esta hermano mira esta es la arena que me mandé a hacer una de las primeras hermano que me mandé a hacer y es una foto mía y de mi mamá entonces sale en esa foto salgo con ella es como la más importante que tengo porque está en mí como que eso es lo que me hace finalmente rico no el dinero no entonces como que ese es el concepto eso fue como lo que quisimos llegar detrás de de ponerme a mí en camisilla y nada más con la cadena y comando y ya sino que toda gente quizás esperaba yo con cadenas con reloj con eso con lo que pero hermano eso no fue el mensaje que quisimos estar es que es finalmente rico sale la foto con mi mamá y ese era el fin de claro dejar de lado pues esa todo el bling bling que generalmente se aprecia dentro de de artistas claro algo que que generalmente se ve dentro de este tipo de artistas que representa para ellos tal vez un estatus pero reiterando lo que mencionabas tal vez eso no es lo esencial dentro de de la vida habrá gente que sí pero habrá otras personas que valoren más algunas otras cosas más significativas dentro de su vida volteando a ver un poco hacia atrás en retrospectiva cuál ha sido el proceso que más disfrutaste de este álbum puede ser tal vez tal vez no algún proceso creativo o musical sino algún momento que hayas vivido número yo creo que uno se disfruta en todo el proceso como que no hay una parte específica porque al final cuando uno hace el álbum y va a seleccionarlo y dice este tema va este tema va este tema va este tema va y ya escucháis todos los temas y sabéis que el álbum está bueno es un palo hermano como que es felicidad en todo el álbum no solamente al principio o al medio cuando lo terminas hermano en todo el proceso del álbum en la creación en el estarse ahí con los ingenieros dándonos ideas de que mira si hacelo así o que hacelo de esta manera o que mira te va a poner este efecto aquí y los cortes en los vi y cuando eso lo escuchamos y queda hasta duro está dándonos la mano entonces es una felicidad una alegría que se da a la hora del trabajo que se da en todo el proceso y cuando ya está terminado y lo escuchamos entero entonces hay hora de alegría más y cuando estamos empezando hay una alegría más yo creo que el proceso el sentimiento de la alegría de que estáis haciendo algo bueno se da durante todo el proyecto hermano desde que empieza hasta que está ya en Spotify y todas las plataformas digitales haciendo lo tuyo ¿entiendes? entonces yo creo que sí hermano es todo el proceso no solamente una parte o cuál tema o cuál es todo el proceso finalmente y ya nada más para complementar un poco esto siendo algo breve es que qué es lo que le dirías a aquel chico que como bien mencionabas grababa en condiciones no tan óptimas grababa con tapas de huevo qué le diría el artista de hoy que graba como mencionabas en estudios ya mejores en estudios de 10 mil dólares aquel chico con un sueño que hoy vio materializado hermano lo que le he dicho a todos los miembros desde siempre y lo que yo escuchaba desde siempre hermano yo hasta hacía lo mismo que tú me estabas haciendo a mí al otro artista yo escuchaba todas las entrevistas y cuando le llegaban a este punto lo único que respondían perseverancia no bajarle seguir hermano y eso eso es o sea no hay más nada no le puedo decir era hagan un pacto con esto o hagan esto o hagan esto no lo único que hay que hacer es ser perseverante no bajarle y seguir 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 y no parar hermano que para caga el que para nunca va a saber hasta dónde pudo haber llegado y a veces la gente para así de lograrlo o o esperan no sé esperan que las cosas caigan del cielo no va a ser así hermano a veces a veces hermano y lo más loco de todo el humano como que está programado para cuando esté en tu peor momento darle lo mejor de él y así fue como me pasó a mí hermano cuando yo estuve en mi peor momento en mi carrera cuando había salido de la cárcel tuve los números más bajos mis temas no estaban sonando fue cuando el paquete quería un carrera y el paquete quería un perro salió a cochinar cochinar a un ser mundial que tiene siete millones tres meses y nunca me lo imaginé ¿por qué? porque solamente hice salir de todo lo malo como que sacarme eso de la cabeza y lo mejor de mí es la música es lo que me decía de concentrarme y resistirme de todos esos problemas entonces lo único que les puedo decir a todos esos artistas que están ahí hermano luchándole buscando las manos es la perseverancia y seguir 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 no parar no parar no parar a pesar venga quien venga pase lo que pase hermano seguir seguir y no bajarle o sea si están grabando en una caja de huevos en un estudio de cajas de huevos hermano ya sentirse contento porque al menos ya están grabando eso es lo importante hermano cuando uno tiene talento o conseguir en una caja de huevos con un micrófono de diez mil dólares el tema va a ser bueno igual el tema se va a pegar igual así que eso hermano claro es algo muy importante que mencionas la perseverancia la disciplina la constancia y todo eso en conjunto con el tiempo pues los va a llevar a material sus sueños o acercarse a realizarlo todo este proceso se debe disfrutar y de verdad te agradezco bastante que hayas tomado la llamada que hayas platicado un poco acerca de tu proceso y de este álbum por último algo que quieras agregar antes de despedir la entrevista ay rey darle las gracias a usted hermanito de corazón para hacer este espacio para que estén ahora mis fanáticos que ganan un poquito más de mí y nada mi hermanito un abrazo gigante con usted también muchas bendiciones y ocupen el poder de la mente que es lo más es lo más espero que hay en la vida la ley de atracción la energía todo eso de atrear sirve nada hermanito es la buena y bendiciones muchísimas gracias que tengas una excelente tarde gracias 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 gracias